Hay exámenes para entrar, es más oposición clásica en el lado de policía, en el lado del ejército no es una oposición clásica, sí que hay pruebas, pero no es una oposición clásica, ¿vale? Sí que es verdad que en policía tú entras como todos los policías y después dentro te especializas, entro yo de meterte a inspector o meterte a la parte de brigadas informáticas o no sé cuántos o tal, pero entras, haces el examen de todos, ¿me explico? ¿Qué te refieres a que no es oposición clásica? Que el examen es distinto, no me acuerdo que, o sea, no es como una oposición clásica de que te metes un rocho de derecho, que hay tropecientos, que hay muchas más tal de plazas, tal, no, el ejército es relativamente más fácil, pero es que no me acuerdo exactamente, tiene distintos requisitos, es que no me sé los detallitos, pero la estructura es bastante distinta, ¿vale? Tienes pruebas físicas en todos los casos, tal, ¿vale? Y después ya es trabajo de poli, pero en informático, ¿vale? Si estás en la Guardia Civil de Brigadas de Tecnología de la Información, pues estás intentando pillar a, pues con medios informáticos, pillar a los que están utilizando, los criminales, entre comillas, que están haciendo, utilizando medios informáticos, ¿me explico? Pues alguien que esté utilizando phishing, o redes de pedófilos, pero también a piratas, ¿vale? Vosotros. Bueno, o nosotros, ¿no? Bueno, ahí ya. No sé si me explico, ¿vale? ¿Sueldo? Bueno, es muy similar al funcionariado, ¿vale? En general es muy similar al funcionariado, todo está regulado, te puedes meter a, os podéis meter a ver los sueldos online, ubicación bien, viajes relativamente poco, no suele haber mucha explicación, aunque bueno, al policía raso ahora mismo le están apretando las clavijas bastante, pero bueno, si os metéis ya cosas de inspector, tal, no. Vacaciones es rollo funcionario, ¿vale? Estabilidad es rollo funcionario, ¿vale? Valores, ahí ya la ideología de cada uno, porque eso es muy subjetivo, no sé si os explico. En general, sí que es verdad, ascender, formación, es que todo es muy parecido, lo de los que tenéis un montón de cursos, tal. El prestigio, sí que tiene prestigio de puertas para afuera, tienes razón. A la empresa en realidad le da bastante igual. Que haya sido funcionario o que haya sido en la poli, a menos que te metas en una empresa de seguridad, ¿no? Entonces es otra cosa. Pero si te quieres meter en un banco, vale mucho más en una empresa que el que te haya metido en la poli tres años de tu vida. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Pero sí, de puertas para afuera, no, es que yo soy oficial de no sé qué, bueno, pues oye, pues da un tal, ¿no? Sin más. Dinamismo relativamente poco e intereses totalmente ideológico. ¿Vale? Gracias.